Este ejercicio parece ser algo súper complicado, pero no lo es. Pausa el video, analízalo, déjalo, o sea, interpreta bien qué te están preguntando y busca un plan de acción que tenga que ver solo con aritmética, ¿de acuerdo? Dale, pausalo. ¿Listo? Ok, empecemos. La pregunta está haciendo énfasis en la fracción que representa, atención que la pregunta siempre es la clave, la fracción que representa el área sombreada respecto al área total. Imagínate que tú en esa figura, si estuviésemos en geometría, si tú en esa figura calculas cuánto es el área sombreada y lo divides entre el área total del cuadrado, tú automáticamente vas a tener la fracción que te están pidiendo. Ahora, el área total lo puedes conseguir directamente porque el cuadrado completo dice que mide 4 unidades. Y el hecho de que mida 4 unidades, 4 por 4 sería 16 y el área total sabes de una vez que en el denominador tiene que ir un 16. A partir de allí ya tienes un dato, ¿de acuerdo? Arriba en el numerador necesitaríamos calcular el área sombreada. Ahora, mira esta técnica para poder ir descartando alternativas. Tú por esto que estamos viendo acá, con esa imagen y con las opciones tú puedes quitar ciertas alternativas porque se supone que de las opciones, atención a esto, de las opciones tú necesitas tener una fracción que sea equivalente y por eso es importante la aritmética. Mira lo que pasa. Si tú tienes aquí un 16, imagínate que tú colocas un valor aquí arriba y lo simplificas al máximo. El valor que te queda aquí en el denominador, lo que te tiene que quedar acá en el denominador, tiene que ser un divisor del 16. En otras palabras, un número que esté dentro de esos... Que el 16 sea múltiplo de ese valor. Velo así si quieres también. Puede ser un 1, un 2, porque 16 si tú lo sacas mitad a mitad vas a llegar hasta el 2, un 4, un 8 o el mismo 16. Ahí no puede llegar un 3. 3 por algo que es 16, jamás. Ahí tampoco puede haber un 5. 5 por algo que llegue a 16 no lo hay. Mira que la alternativa A dice un tercio, la tercera parte. Jamás vas a poder simplificar esto y que llegue un tercio. Y la otra alternativa, la C, dos quintos. Jamás vas a poder llegar aquí a simplificar el 16 y que quede un 5. La única manera es que tendríamos la opción B o la opción D. Un medio o un cuarto. Y un medio, recuerda que un medio representa la mitad. Y un cuarto, la cuarta parte. Ahora la pregunta que yo te hago es, ¿será que esos espacios que están allí sombreados representan la mitad de todo el cuadro completo? Allí tú a simple vista puedes decir lo siguiente. Pero es que no. Hay más espacio en blanco, velo así. Hay más espacio en blanco que espacio en negro. Muchísimo más. Si se viera mitad y mitad, ahí lo dice que es un medio. Pero por el hecho de que haya más espacio en blanco que espacio en negro, el área sombre es menos de la mitad. Y ya por análisis, por aritmética, tú puedes descartar y dices que es la cuarta parte. Te invito en geometría, cuando estemos en el curso de geometría, lo vamos a hacer, este mismo ejercicio, calculando las áreas, calculando cada área y haciendo el análisis respectivo. Pero aquí lo vamos a hacer con plenamente aritmética. Ahora, ¿cómo podemos llegar realmente a obtener, a obtener, cómo podemos obtener que efectivamente es un cuarto? Voy a tratar de hacer ese dibujo allá, control C, control V. Aquí con la magia de lo que es el video. Mira que yo podría agarrar esto acá, punto medio aquí, punto medio acá, me tiro esta línea, punto medio acá, me tiro esta línea, punto medio por acá, me tiro esta línea, y punto medio acá, me tiro esta línea. Ahí pareciera, se parece. Entonces ya puedes aquí otra vez, punto medio, punto medio, me tiro esta línea, punto medio, guacata, por acá, por acá, y por acá. Se parece, ¿verdad? No es el mismo, pero se parece, igualito. Lo que está sombreado son estos cuatro espacios. ¿Qué pasa si este espacio, piensa eso como un papel? Piénsalo como un papel. ¿Qué pasa si este espacio lo doblas hacia adentro? ¿Dónde queda? Te quedaría acá. ¿Cierto? Si ese espacio lo doblas hacia adentro, mira dónde queda. Si este lo doblas hacia adentro, quedaría acá. ¿Cierto? Si el de arriba lo doblas hacia adentro, quedaría acá. Y este, al doblarlo hacia adentro, llenaría este otro espacio. Es decir, que tú estás teniendo en el fondo, que esos cuatro espacios por fuera, muchachos, es el área de ese cuadrado. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa si ese cuadrado, imagínate que tú lo puedes mover de sitio? Llévalo a una esquina. Llévese cuadrado a una esquina. Mira, si tú picaras esto así por la mitad, y lo picaras así por la mitad, si tú ese cuadrado lo llevas a una esquina, lo que está en negro es exactamente lo que estaría aquí en rojo. Mira que el espacio que ocupa lo que está en rojo y el espacio que ocupa lo que está en negro es el mismo. Ah, pero entonces, si yo necesito, si yo necesito uno, dos, tres, cuatro cuadrados de esos para llenar el área completa, quiere decir que lo que está en rojo es la cuarta parte. Lo que está en rojo es un cuarto. Y lo que está en rojo es lo que está en negro. Y lo que está en negro es el área sombreada que tenemos allí. ¿Me sigues la idea? Por eso es que tú puedes simplemente, por análisis de la imagen de la figura, concluir que eso es un cuarto. ¿Te gustó? ¿Entendiste? Bueno, nos vemos en el siguiente ejercicio. Recuerda que tienes las asesorías disponibles para ti. Tienes las asesorías ya sea personalizadas o grupales y la información completa la tienes aquí en la página web. ¿Ok? Quedó lindo, ¿cierto? Chao.